Música Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Nunu y Algo Más. Pues hoy vamos a preparar, ¿qué les parece? Un rico brownie, algo rápido y sencillo que podemos hacer con la harina que ya está preparada. Y bueno, pues ¿qué te parece si te doy los ingredientes? Pues yo voy a ocupar de esta harina, debe de decir brownie. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues yo la voy a abrir, la voy a vaciar a mi tina. No vas a llevar muchos ingredientes aquí porque la harina ya viene preparada y todo eso. Entonces aquí nada más lo que vamos a ocupar va a ser la harina, una charola grande, que tienes que ponerle desmontante. Déjenme traer una miserable espátula. Voy a hacer un hueco adentro. Bueno, el horno tiene que estar previamente calentado a 160 grados. Voy a poner dos cucharadas de aceite. Tres huevos que ya los tengo limpios. Bueno, más bien los verifique. Los voy retirando. Media taza de agua. Y es lo único, perdón, una taza de agua. Y es lo único que vamos a ocupar. Voy quitando mis cosas porque saben que suelo tirarlas. Y voy a mezclar primero lo del centro. Aquí nada más integramos con la batidora y lo vamos a hacer en forma envolvente. Eso te va a ayudar a que no se pegue tu pan en tu mano. Aquí lo vamos a vaciar en el molde y lo vamos a meter al horno. Así salió en nuestro brownie. Yo ya lo puse a enfriar. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a partir nada más. Voy a partir la mitad. Y voy a hacer pedazos. El tamaño ya es decisión suyo. El decorador, ahorita vas a ver lo que yo voy a hacer. Y esos así los voy a dejar. Aquí nomás lo que quiero es hacerles la presentación. Déjenme hacer esto para allá. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya me quedo comiendo esto. Si yo te invito a ti a que lo compartas. La verdad esto está muy delicioso. No te pierdas la segunda parte del brownie. Yo aquí yo nomás le puse un decorador de cacao. Pero ese es el cintuilla. O cocoa. ¡Ah! Me invito a que lo compartan. Que se suscriban si son nuevos. Va pasando por el canal. Que me regalen un dedito arriba. Papas. No te pierdas la segunda parte. Ya nos comemos la cereza. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.